Con la firma de este convenio, el canal JUC Arturia se une al proyecto Ortigo 2, promovido por Global Omnium. Este proyecto tiene por objetivo calcular y certificar la huella hídrica y la capacidad de absorción de CO2 de la agricultura. Realmente entre la compañía Global Omnium y los regantes hay muchas inercias. Todo el día estamos hablando de aguas, ellos como regantes, nosotros como círculo integral del agua, y creo que eso es un paso más. Creo que es muy bueno para el regante, vamos a ayudarles con una herramienta que hemos generado nosotros a calcular su huella. Una vez calcular su huella vamos a certificarla para asegurarnos que es un dato correcto y lo vamos a hacer mientras un mecanismo voluntario poder aportar una economía recurrente anualmente al agricultor y ayudarle en los momentos que están necesitados. Pues bueno, es una herramienta que lo van a poner en marcha, aquí se ha presentado ya. Los regantes, pues bueno, vamos a aportar la sostenibilidad y el trabajo y el esfuerzo que todos los regantes están poniendo todos los días y ellos con su calco y su metodología y la certificación, pues llegaremos creo entre todos a llegar a un bien común. Esta iniciativa ayudará a mantener una actividad crucial para la sociedad, además de seguir luchando contra la emergencia climática. La verdad es que ser testigo de que aquí en Carlet, donde está la sede del canal Jucaturia, hoy se haya firmado este convenio, yo creo que es muy positivo para la agricultura y va a ser el hecho de ser pioneros, de adelantarnos a los créditos que está previsto que la Unión Europea puedan aprobar en el futuro, van a poder suponer un ingreso extraordinario para los agricultores. Por ello es muy importante que el canal Jucaturia se haya adelantado y antes de que se apruebe la regulación que empiecen ya a trabajar para tener calculados la diferencia entre las emisiones que se generan y el CO2 que retenen la propia agricultura. Creo que es importante no demonizar la agricultura como hacen algunos, sino apoyarla, incluso sabiendo que aparte de aportarnos nuestros alimentos a la mesa, también está contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro planeta. Ortigo U2 es un proyecto que presenta una solución con un impacto positivo en la naturaleza. Por ello desde Global Union se impulsa esta colaboración con las comunidades regantes para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas agrícolas frente al cambio climático. La iniciativa ya existe porque la pusimos en marcha hace un año, lo que tenemos hoy es la incorporación de la comunidad general de usuarios del canal Jucaturia a esta iniciativa, que es un proyecto que potencia la agricultura sostenible porque convierte la agricultura sostenible en sumidero de carbono. Y ese proyecto que ya venimos desarrollando un año con otras comunidades de regantes y con ANECO, que es una de las principales cooperativas agrícolas a nivel europeo, pues ese proyecto hoy se hace una realidad con la incorporación de una comunidad de regantes tan importante. Con la firma de este convenio los agricultores valencianos siguen caminando hacia un futuro más sostenible donde las empresas y los municipios compensen sus emisiones a través de proyectos locales.